La vicegobernadora Verónica Magario encabezó el acto de anuncio del paquete de leyes de emergencia que se envió a la legislatura para ser tratado esta semana. El anuncio se hizo en Casa de Gobierno y se realizó en forma conjunta con el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el Ministro de Hacienda, Pablo López, y el titular de la Cámara de Diputados, Federico Tarmín. Se trata de una iniciativa que incluye la emergencia en materia económica, productiva, social y energética y además las prórrogas en infraestructura y servicios públicos, administrativa y tecnológica y seguridad pública y penitenciaria. La provincia de Buenos Aires no es ajena a lo que viene sucediendo en el país, pero también debemos decir que es una provincia de las más afectadas, si no diríamos la más afectada del país. Fundamentalmente cuatro emergencias nuevas. Una es la emergencia social, que abarca las cuestiones del hambre, abarca las cuestiones educativas, cuestiones de salud. Y por el otro lado tenemos la emergencia económica, la emergencia productiva y la emergencia energética. El hambre no espera. Durante el acto también se anunció la creación de una comisión bicameral que analizará la situación en cada una de las áreas de emergencia y convocará a los distintos sectores involucrados. La base del acto también se anunció la creación del hambre, abarca las cuestiones de salud. El hambre no el trabajo. Se encuentran las cuestiones de salud. El